Para Barcelona, a la señora Mónica del Dorado, un saludo en especial, ¿eh? ¡No siempre! Para la gente de palma de Mallorca, arriba, ¿eh? ¡No te sirve, Valencia! ¡Góndela! Amigos de Pamplona, de la Madrid, a Luchito de Luciones. A ver, cantamos todos por ti, no voy a llorar. ¿Cómo dice? No voy a llorar, si es que tú me dejas, si es que tú me alejas, me quieres dejar. No voy a llorar, no te voy a rogar, si es lo que esperas, pues aunque te quieras, no te voy a llorar. No voy a llorar, si es que tú me dejas. No voy a llorar, si es que tú me alejas, me quieres dejar, no te voy a llorar. No voy a llorar, si es lo que esperas, pues aunque te quieras, no te voy a llorar. No voy a llorar, si es lo que esperas, no te voy a llorar. No voy a llorar, si es lo que esperas, no te voy a llorar. No voy a llorar, si es lo que esperas, no te voy a llorar. No voy a llorar, si es lo que esperas, no te voy a llorar. No voy a llorar, si es lo que esperas, no te voy a llorar. Llorarás cuando te doy Ya no regresé ¡Siempre! ¡Glorio! ¡Glorio! ¡Llorarás cuando te doy Los amigos detrás Como siempre lo mejor ¡Lo mejor el sonido! ¡Pas! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por qué tú me engañaste, no sé por qué me traicionaste Por qué tú me engañaste, no sé por qué me traicionaste Sabiendo que te quería, sabiendo que yo de nada No sabes cuánto he sufrido, no sabes cuánto he llorado No sabes cuánto he sufrido, no sabes cuánto he llorado En esta vida todo se paga y tú llorarás arrepentida Llorarás, llorarás arrepentida Llorarás, llorarás arrepentida Llorarás, llorarás arrepentida Pero un día, junto a mi tumba, solita En rodillas, tú llorarás Pero un día, sola, junto a mi tumba De rodillas, tú llorarás ¡Ese pasito, el pasito! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias a mi gente! ¡Muchas gracias a mi gente maravillosa! ¡Muchas gracias mucho! ¡Gracias! ¡Yo lloro! ¡Llorarás! ¡Alfamar, Alfamar, Producciones! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Seguimos, seguimos con más En casita no se cansaron de bailar Claro que sí, me dijeron que muchas familias se reunieron Y creo que lo están haciendo como viernes de soltero Vamos a denunciar ahorita eso No, mentira, nadie se entera Y ustedes continúen en casa Compartiendo a toda la familia en vida en casa